Tú arráchate, arráchate por tanto así y no se te va a ver la cara. Yo he estado preguntando mucho sobre esos arreglos que ustedes ven durante el mes de mayo en el altar principal de nuestra Madre Santísima, la Virgen de San Juan. Y bueno, pues, miren nada más qué hermosos arreglos. Ya hasta me aprendí, son tres en la primer nivel, luego cuatro y luego dos, ¿verdad? Y luego aparte los de los, las velas grandes, ¿cómo se llaman los? Los candelabros. Pero bueno, aquí vemos las manos de las mujeres sanjuanenses, esta hermosa tradición que, pues, surgieron muchas dudas, muchas preguntas. Y bueno, pues, en este año se retomó nuevamente esta tradición. Y bueno, pues, decirles que todos los días les toca a una familia. Mira, hoy nos explicaba el padre, el sacerdote, cuando recibió la peregrinación de gremios, que en la mañana, a las seis de la mañana le tocaban y se pedía por las familias. Y hoy estuvieron pidiendo por la familia Muñoz de Alba y Virgilio Muñoz, que fueron los que tomaron el día. Pues, esta familia vive aquí, en este hogar. Y bueno, pues, aunque esas dos familias no radican ya en San Juan, ellos ya viven en Querétaro, ¿verdad? Está en Querétaro, pero vienen nada más a cumplir una tradición que heredaron de su mamá. Hola, buenas tardes. Gracias, Lorena, buenas tardes. Ahí la voy a molestar con el micrófono. Primero saludar a toda la gente que se está conectando. Y decirme, si se está escuchando bien, pónganme ahí corazoncitos. Primero saludarte y muchas gracias por la invitación. Gracias, Lorena, a ti por venir aquí a acompañarnos y que la gente conozca las tradiciones de San Juan. ¿Tu nombre es? Uguet Muñoz. Uguet, ¿y tu hermana se llama? Noemi. Noemi. Las dos preservan esta tradición de tu mamá, ¿verdad? De mi mamá. Y como te comentábamos, pues originariamente este día lo tenía lo que era la señora Coco y el señor José de Alba. Ellos eran los que empezaron, bueno, mucho antes otras personas que decían, bueno, sus antepasados, pero así se iban pasando. Y entonces, pues ellos compartían mi mamá, después la señora Coco le compartió a mi mamá el día. Y bueno, pues ahora ya nosotros, mi mamá falleció y nosotros seguimos esta tradición. Y vienen cada, pues cada mayo a cumplir con esta. ¿Qué recuerdas de esas fechas? ¿Qué recuerdas de tu mamá? ¿Qué pasaba un día como hoy que se reunían? Pues miren así las manos de las mujeres sanjuanenses a decorar, pues la imagen de el altar de la Virgen de San Juan. Pues yo recuerdo, les decía hace rato, platicábamos que el día cuatro tomaba una tía de mi mamá. Y todavía lo siguen tomando sus hijas. Y desde esa vez, estar a hacer las flores con otra flor. Y entonces nos llevaba mi mamá y compartíamos con ellos el ir a ayudarles. Al salir de la escuela, íbamos a ayudarles a la casa de mi tía a hacer las flores. Y fue a prendernos esas flores que con amor se entregan a las cinco y media de la tarde en el ofrecimiento de las flores a la Virgen de San Juan. Muy bien, esa es una que les debo. Bueno, hoy no voy a ir al ofrecimiento de las flores. Bueno, voy a intentarlo, voy a intentarlo si me la ajustan los tiempos. Y bueno, pues hoy vemos una flor diferente. Me decían que se llamaba la flor, ¿cómo se llamaba maestra? Argentina. Esta es argentina, es la flor angertina. ¿Se acuerdan del otro video? Era una flor casi miniatura. Este se parece más al... Al crisantelmo. Al crisantelmo. Pero ustedes se llamaban botón o... ¿Cómo se llama? La bola de hilo. La bola de hilo. La bola de hilo se llamaba la flor original. Miren, déjenme. Y aquí, ¿cuál es tu labor ahorita? Ahorita, pues, es cortar la flor para después entregársela si la puedan ir armando. Muy bien. Y bueno, pues, en esta tradición se unió tu esposo, ¿verdad? Sí, así es. Se unió a mi esposo. Este, también viene su mamá. Y como tradición ya también se hizo que ella hace un mole. Y también se ofrece el mole a las personas que nos acompañan. Ándele, güey. Y te vas a quedar al mole. Me voy a quedar al mole, ¿cómo no? Miren, dice Salaf Día. Qué bonitas todas. Este, Salaf Día, les manda saludos. Fina Soto, saludos desde Tulare a todas las mujeres sanjuanenses. María Asunción Romén Gómez. Puras mujeres adultas mayores. Tienen que enseñar el arte a las nuevas generaciones, dice María Asunción. Es un buen tema. Ortiz Hernández. Ortiz Hermosillo Maribel. Saludos a mis vecinas. ¿Cómo ves, eh? Ah, muy bien. Pues, saludamos a tu hermana. A ver, vamos a pasarle el micro a tu hermana. Ahí. Pues, vienes desde Querétaro, ¿verdad? Sí, vengo desde Querétaro. Y nada más vienen aquí a la casa familiar, pues, a conservar esta tradición. Sí, a conservar la tradición que no se acabe, ya que va de generación en generación. ¿Qué les decía su mamá? ¿Cómo esperaba el mes de mayo para hacer esto? Pues, ya con ansias, esperando el día 24 que siempre nos ha tocado, que decía la señora Coco y mi mamá. Entonces, Cán, se quedan las socias. Este, así se decían socias. Para este día hacer, pues, los arreglos, la misa y los arreglos y el rosario. De aquí se van al rosario, llevan estos arreglos. Sí. Y mientras está el rosario, ¿se cambian las flores o hasta mañana? No. Hoy. 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 A las cinco y media ya tienen que estar. A las cinco y media ya tienen que estar en el altar. Bueno. Para todos los que nos siguen, la página, ustedes vieron el altar el día de hoy cuando fuimos a la peregrinación, que eran como unos cuernitos. Pues, mañana van a ser como estos triangulitos. Ya, hoy. Hoy en la tarde, pero, pues, no les prometo que voy a ir. No, pero ya mañana que vayas a la peregrinación van a estar estos. Estos adornos. Sí. Pues, un mensaje que le quiero decir a la gente que preserva esta tradición. Y ustedes que, pues, ya no viven aquí, pero siguen, siguen. Pues, sí, nosotros seguimos con la tradición y la devoción de venir con la Virgen y, pues, a las personas que vienen a ayudarnos. Y también, pues, invitar a la gente joven que se una a aprender estas tradiciones. ¿Cómo le pueden hacer? A ver. Pues, nosotros invitamos a jóvenes, pero no vinieron. A ver, ahí vamos, maestra. Ahí va, ahí va el micro. A ver. De la invitación que se hizo el otro día, ya tenemos una. De la invitación que se hizo el otro día, ya tenemos una persona de Lomas Verdes que nos está aquí ayudando. Ah, ok. Acudió a aprender y están ella y su hija. Únicamente que no quieren salir en cámara y por eso. Pues, no las vamos a sacar, pero están aprendiendo. Qué bonito. Ya hubo respuesta, aunque sea de una. ¿Cómo le pueden hacer la gente que se quiera conectar? Ella me habló por teléfono y me dijo que quería aprender. Ya le dije yo qué día había flores y ya dijo, ahí nos vemos. Y ya le di el domicilio donde iba a nacer y acudió y ahora volvió a acudir y trae a su hija. Hay una invitación para el día 25, ¿verdad? Les toca a las damitas de la mañana. A las damas. A las damas, pues, si quieren acompañarnos también que se vengan. Pues, nosotros nosotras vamos. ¿Verdad? Muy bien. Oigan, miren, fíjense lo que dice el Jimmy y el Sague. Me acuerdo que cuando mi mamá me vestía de angelito y me llevaba a la parroquia San Juan Bautista y nos daban los arreglos las niñas y adornábamos estructuras que ponían en el altar. Y no sé si todavía se usan en la parroquia. Sí, ¿verdad? Está bien, Julio. No todas las personas, pero sí hay personas que siguen la tradición y uno que otro día se siguen haciendo porque también ya dejaron de hacerlas. Muy bien. A ver, Licha, platícanos. ¿Qué te acuerdas tú también de esta tradición? De las señoritas tiscareños, las hermanas tiscareños. ¿Qué importancia tuvieron ellas en preservar esta tradición de los arreglos florales? Pues eran las personas que ellas eran muy dedicadas y abrimaban, pues como todo en todas las casas. Cada casa tenía su familia, no nomás las tiscareños, estaban Meladialba, estaban muchas personas. Eran las más grandes, pues las que nos trajeron las tradiciones muy buenas, las tiscareños, muy buenas para hacer todo. Muy bien. ¿Alguna anécdota que nos platique, Licha? A mucha gente le dio gusto verte en cámara. Pues no, una anécdota que te cuento, pues hay tantas. Pues no, ahorita no me acuerdo. No, a ver, ¿quién nos quiere platicar alguna anécdota o plática? A ver, maestra, o... Yo pienso que la... Espéreme, espéreme. Ahí va. Déjale, le doy el micro. Usted agarra. Cuando se tiene la tradición, por ejemplo, ahorita de la señorita Gloria Tiscareño y sus hermanas, pues ya fallecieron. Sin embargo, la devoción a la Santísima Virgen sigue continuando con ellas, porque sus sobrinas ahorita, unas vienen de México, otras de Guadalajara, fueron las que les tocó el día 22, y con mucho entusiasmo, de Aguascalientes, de México, vienen sus sobrinas a seguir esa tradición, así como las familias de aquí, que viven en Querétaro, y ahora siguen. Esas son tradiciones y fe y devoción bien infundadas a la Santísima Virgen. A ver, maestra, platíquenos, ¿cómo le hacemos? A ver, otra vez, enséñanos cómo se hace lo de la flor. Agarran los ramitos, porque ahora sí vamos a poder ver, porque la flor está más grande, nada que ver con la del otro día, ¿verdad? Se toman las flores. Con estos dos dedos se detienen, y luego con la mano derecha, o cada quien como pueda, según sea zurda o derecha, se lían, que queden bien apretaditas para que no se caigan, y así se va siguiendo sobre la línea que ponen las dos flores así. ¿Cuántas armazones reconoce usted, maestra? Ahorita se vamos a hacer, son 19. Ay, ahora son más, ¿no? 16. 16. 16. 16, pero ahora es que se hacen 19. ¿Cuántos años tienen con estas armazones? Los niños son, las entregó la señora Coco. A ver, tú vente aquí, platícanos. No, las entregó la señora Coco, y ya tenían muchos años con ella. Yo creo que yo creo, ha de ser unos 90 años. 90 años, son de carrizo. Sí, son de carrizo. Miren, esta ya está terminada, esta es la parte de atrás. Esta es la parte de atrás. Ajá. Está de carrizo, y todos estos hilos son de los adornos que les... Sí, los adornos. Que se han ido quitando y ahí se quedan los hilos, pero en realidad es así eran cuando eran nuevas, ¿verdad? Sí. ¿Algún mantenimiento que le den a las armazones? Ahora sí la volteamos para que las vean, qué bonitas quedaron ahora. Sí, se les da mantenimiento, se les pone el musgo. Ajá. Este es el musgo. Este, este, en esa parte se les pone musgo, y es el mantenimiento que se les da. ¿Cada año se cambia el musgo? Sí, cada año. Y miren qué bonito. ¿Las flores de dónde las consiguieron? A ver, ya te veo que sí está pesada. Sí, sí, pues las flores, ahora nos las consiguieron en una florería, nos las trajeron de Guadalajara. Ok. ¿Y las armazones las guardan, muy bien guardadas, todo el año? Todo el año. Tienen una forma especial de guardarse, que nos enseñó la señora Coco de Alba, que paz descanse. Este, y así las seguimos guardando. ¿Las envuelven en papel, en plástico? Pues la verdad, son unos costales antiguos. ¿De esos de tela o de...? No, sí, de tela. Y de los... ¿En periódico? También. ¿En periódico? En periódico. A ver, vamos a entrevistar aquí al señor de apellido. Usted es de los que, pues, sin ser de San Juan, sigue esta tradición, ¿verdad? ¿Cómo lo convenció su mujer? Pues hace 23 años, este... Su suegra fue la que lo... A ver, si quiere ser mi yerno. No, pues hace 23 años yo conocí a mi esposa en la universidad. Ajá. Y ya después, este, yo veía que hacían las flores con la persona que mencionaba. Pero, este, antes que todo, quiero agradecerle a las personas que están aquí, de este gran apoyo, porque gracias a ellas, esa tradición no se conservaría. A lo mejor a nosotros que venimos de afuera, pues es una bonita tradición, que debe permanecer más que nada, porque son arraigos de ustedes, ¿no? Sí. Son tradiciones, como nosotros en mi pueblo tenemos costumbres y tenemos otras cosas, y que aquí usted, esto sí debe de permanecer, porque es algo muy bonito, ¿no? Y más para ustedes que en la Feria de Mayo, ¿no? Sí. La fiesta de los sanjuaneros. Así. Yo veo San Juan solo, no sé dónde están los sanjuaneros. Bueno, pero en las peregrinaciones van todos los gremios a dar gracias. Ay, gracias a todas ellas, a la señorita, la verdad que gracias a ellas esto se permanece. Uno como quiera, pues uno como quiera, quizá de paso, ¿no? Pero a ellas, mira esta labor tan grande, ¿no? Yo creo la paciencia que tienen al hacerla, ¿no? La devoción, ¿no? Porque a fin de cuentas esto es una devoción, ¿no? Es una devoción, es dar gracias a la Virgen con las manos de las mujeres sanjuanenses, ¿verdad? Exactamente. Hidalgo los espera, San José Tlán. A ver, ¿de dónde es usted? Originario de San José Tlán, Hidalgo. En Hidalgo. Vivimos en Querétaro con mi esposa. Muy bien. Pues algún día iremos a conocer sus tradiciones. Y ahorita ya está el mole, para que se quede. Ah, bueno, pues, y al estilo de Hidalgo. Sí, claro. Ándele, pues, muchas gracias. Un gusto. Pues qué bonita tradición que... Miren, acá está la otra hija de la señora. Más flores, más flores. Así es como está terminada ya la... A ver, déjate del micro. Así es como está terminada ya la... La armazón. Para ponerla en el altar de la Bipsem. Muy bien. Y ya los encargados de ahí de la catedral las ponen. Sí. Antes se ponían dos veces al día, ¿verdad, maestra? Sí. Al inicio, hace 20 mil años. Hace 20 mil años. No se me vaya a caer. Bueno, pues, ¿alguna anécdota que nos quieras platicar? Ahora que ya no está ni la señora Coco, ni tu mamá. Mi mamá, pues sí, como mi hermana decía, desde chicas, pues, este, mi mamá nos enseñó a ir con una tía abuela, hacer todo eso, pues, estas, estas estrellitas no se hacían como se hacen ahorita. Ah, qué bonitas. Antes se hacían, este, se picaban y se ponían de una en una con, como, como la flor así. A ver. Ah, era de a una en una. De a una en una. Clavaditas. O las iban armando. Y las señoritas pizcareño eran las que nos las revisaban. Y si no estaban bien, las tirábamos y teníamos que volver a hacer otras. Y era una a una. Haz de cuenta, metían esta florecita aquí. Esta florecita aquí. Una y una. Esa está mal hecha, según las señoritas pizcareño, ¿verdad? Sí. Tenía que haber quedado paradita la flor. Tenía que quedar como esta. Sí, exacto. Ok. No, pues una tradición. Si a alguien le interesa conservar esta tradición, póngase en contacto conmigo. Yo las pongo en contacto con ellas. Y muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere platicarnos algo? A ver. María también es de las. Mari, ¿usted cuántos años ya haciendo esto? Muchos. Sí, desde chiquita. ¿Quién la enseñó a ustedes, doña María? Allí con doña Carmen Teresa y doña Lola. Doña Lola de Alba. Doña Lola de Alba. ¿Qué le, qué, qué significa para usted esta tradición? Una cosa muy hermosa. Platica con sus hijas de esto. No, yo no soy casada. No, bueno, pues con sus hermanas, con sus familiares. Sí, cómo no. Y qué les dice, qué les dice a las nuevas generaciones, a ver. Pues que ya aprenden a hacerlo, porque este es muy bonito. Dicen aquí, Manolo Vargas, felicidades, bonito trabajo y muchas gracias, gracias también por lo que me dices, Manolo. Mira, dice acá, Cristian Castañeda, felicidades, las están felicitando, Cristian Castañeda. Ya casi terminamos la transmisión. Juanis Aguilar, saludos. Si tienen una pregunta, háganmela saber. Ojalá puedan hacer un reportaje del pasaje Pedro Moreno y sus locales. Sí, ¿quién se acuerda del pasaje Pedro Moreno? ¿Dónde era la cárcel, verdad? Era la cárcel ahí, yo me acuerdo. Bueno, yo no me acuerdo, pero me platicaron. Mi papá decía que de ahí no salía, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, sí lo vamos a hacer. Pues vamos a estar trabajando por las tradiciones. ¿Quiere mandar un mensaje a las nuevas generaciones? Pues que ojalá y se quieran animar a venir a aprender a hacerlas, a seguir la tradición. Bueno, pues vamos a ver si hacemos un tallercito durante el año, ¿verdad? Dios las bendiga, señora. Muchas gracias, Manolo Vargas, gracias a usted. Maestra, pues cerramos, ¿qué nos falta platicar de esta tradición? No, no, pues que nada, que seguir adelante y que también a las mañanitas, que acudan a levantarse a las mañanitas. A ver, pues invítenos, ahorita les sigue con la flor. Ah, no, pues invitar a las personas también a que acudan a las mañanitas. Es muy bonito cantar con la puerta cerrada y al momento que se abre, pues contemplar a la Santísima Virgen. Es muy emocionante. Felicidades para todas. Maestra, mañana, ¿a quién le toca la peregrinación? La peregrinación. A las damas. Y luego les toca a los traileros y mecánicos. Pues muchísimas gracias. ¿Cuándo? ¿No? ¿No? ¿Se levanta muy bonito? Hasta el 27. Hasta el 27. Ay, pues sí, ya me ando adelantando, ¿verdad? Es que yo quiero descansar un día. Y no, ese de los traileros lo estamos esperando. El 26 le toca a Manuel R. de León. Ah, el 26 le toca a Manuel R. de León. Sí, es cierto. Ya me acuerdo, me invitaron también a la familia R. de León a las flores. Bueno, pues muchísimas felicidades, Rosa Alonso. Ya, ya, ya se fue la chava que sí vino a enseñarse. Es de Loma Linda, ¿verdad? Lomas Verde. Lomas Verde. Les mandamos un saludo a todos los de Lomas Verdes. Desde aquí, desde la casa de la familia Muñoz de Alba y Virgilio Muñoz. Ya me los aprendí. Bueno, pues miren qué bonito. Así se preparan esos hermosos arreglos florales en un lugarcito de ahí, un hogar. Muchas gracias, Rosa Alonso. Gracias a todos. Dios me los bendiga. Y vamos a pasar al mole, cómo no. Porque también es parte, ¿verdad? Después de que hacen un receso, comen. Y hoy vamos a comer mole de Hidalgo. Y luego, pues le siguen por lo que falta. Muchas felicidades por seguir esta hermosa tradición, dice Alicia Padilla. A Angélica Barajas Macías, muy bonito trabajo. Y las felicitan. Y no sé si alguien más tenga alguna duda, pregunta. Si no, pues nos despedimos de todos ustedes. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Y les agradecería mucho que compartan este video para que la gente conozca más de esta hermosa tradición. Mañana vamos a platicar más porque también me invitaron a hacer arreglos. Ya hasta voy a enseñarme porque nomás venir a hablar, pues no, ¿verdad? Ándele pues. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.